En esta vida Siempre habrá que batallar Ya nada es fácil Nos ponemos a pensar Las cosas van de mal en peor Y tal parece ser Que nadie tiene La solución Un poco más y el que vendrá A te venir Y los problemas De este mundo Quitará Volaría No habrá más ya Porque su amor Todo lo llenará Volverá 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 Lloviéndose Y mi alma ya Se desespera Por volar Quiero volar Quiero volar A su mansión Quiero ver mi corazón Decir que ya Me redimió Volverá Volverá Yo bien lo sé Y mi alma ya Se desespera Por volar Quiero volar A su mansión Quiero oír mi corazón Decir que ya Me redimió No habrá En la razón De este mundo Y mi alma ya Lo sé Tras Ahora soy tan diferente a lo que ayer yo fui ¿Qué me sorprende tanto cambio en mí? Oh, qué recuerdos Luchando tanto para conseguir Sin embargo nunca fui feliz En cambio ahora yo puedo gritar Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Si con fe pides lo que tú quieres Ya verás como se glorifica Si con fe pides lo que tú quieres Ya verás como se glorifica Yo quisiera que tú comprendieras La misericordia del Señor Yo quisiera que tú comprendieras Que tú vives solo por su amor Si algún día se te va la vida No te extrañes porque se te vaya Porque sin saber lo estás viviendo Y así mismo tú te puede decir Yo quisiera que tú comprendieras La misericordia del Señor Yo quisiera que tú comprendieras Que tú vives solo por su amor Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me deja vivir Que bueno es el Señor Que me deja vivir Que bueno es el Señor Que bueno es el Señor Que me deja vivir Que bueno es el Señor Que bueno es el Señor Que bueno es el Señor Gracias por ver el video